hola muy buenas a todos chavales aquí estamos en un nuevo vídeo de gta 5 y bueno chicos estoy con este vídeo para informaros de que hay un bug de árboles de navidad bueno como veis es solo en esta zona son unos cuantos por aquí repartidos en el mapa bueno en el mapa en esta zona digamos y bueno chicos como veis que hay muchos árboles si venéis por la noche se verán iluminados y estarán muy guapos por si queréis echarlo alguna fotillo con vuestros amigos bueno como veis está aquí en la casa la casa del piero y ahí están repartidos por la carretera por la casa y toda esa cosa bueno como veis aquí hay mucho bueno chicos espero que os guste este bug de gta que habrán metido cuando actualizaron el 1.23 creo si no me equivoco como lo que pasó de los carteles y bueno espero que os guste este vídeo darle like suscribiros y compartirlo nos vemos en el próximo vídeo hasta el próximo chao